No estaban de acuerdo con el candidato Gonzalo Castillo. Señores, Gonzalo lamentablemente, él podrá hacer lo que ustedes quieran. Gonzalo podría hacer lo que usted quiera, un buen empresario, un buen administrador, un buen técnico, lo que ustedes quieran. Pero Gonzalo lamentablemente no prendió ni con gasolina, ni con insulina, ni con nada. Gonzalo fue un fracaso como candidato. Y como dijo Danilo, se le invirtieron millones de pesos, miles de millones de pesos. Es más, es más, me la voy a jugar veloz. A este señor que está sentado aquí le hubiesen invertido la mitad y yo fuera presidente. Pero a Biconay le hubiesen invertido y fuera presidente. Cualquier candidato que tuviera coherencia, porque Gonzalo lamentablemente, lamentablemente no tenía coherencia. Gonzalo en los últimos meses de su campaña le prohibieron dar entrevista. Yo estuve detrás de una entrevista de Gonzalo y no la pude conseguir. Porque a lo mejor le pensaba una cosa pero decía otra. Y se le puede pasar una, dos, hasta tres. Pero no a un futuro presidente, pasársele cada vez que hablaba en una entrevista, siempre le sacaban los memes. Porque decía incoherencia, cosas que tú decías, oh, hello, ¿qué fue? Mira, la última presentación que tuvo ante el Conep, se dio pena. Y diciéndole al compañero, como cuando uno estaba estudiando en la primaria, toma, contesta tú. Sí. Responde tú. Entonces, lamentablemente, Danilo Medina, usted es el culpable, porque usted fue quien impuso ese candidato. Porque también hay que decir las cosas como son, Danilo. Tú sabes que tú eres mi amigo y aún tú fuera del poder, soy tu amigo, pero soy amigo de todos. Pero aún más soy amigo de mi patria, República Dominicana. Y lamentablemente, eso fue un fracasé de principio a fin. Muy lamentable. Sí, antes de cerrar el tema también, Roberto, cabe destacar que algo que salió a relucir de esa misma reunión fue la renuncia del diputado Víctor Suárez por la provincia de Santiago. Vamos a poner la imagen. Y acabo de enviar el tweet ahora mismo, de hecho, a ver si lo puede tener disponible. Él es, aparte de ser diputado por la provincia de Santiago, igualmente él es miembro del comité político. Y expresó que de su parte, él consideraba al expresidente Danilo Medina un dictador. Vamos a ver si tenemos el tweet, si no, bueno, lo puedo leer realmente. Sí, pero te voy a decir algo, Veloz. Esos son también unos fariseos. Se aprovechan de estar conectados en la teta del gobierno, como se dice, y ahora como el gobierno está el barco hundiéndose, están sacando los pies. Más bueno que así. Ahí tenemos el tweet, ahí dice Veloz. Renuncio a mi condición de miembro comité central del PLD, a miembro del intermedio Rubén Díaz Moreno, y a mi comité de base. Además, a mi condición de vive secretario de asuntos jurídicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós, PLD. Hay que ver cuál sería el futuro político. No se le conocen vínculos e historial con el expresidente y miembro fundador del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Así que hay que ver qué va a pasar con Víctor Suárez. Porque hay una curula, él tiene que representar a parte de su comunidad de marcación a un partido político. Entonces, si no está en el PLD, si no se le conocen vínculos directos con Leonel Fernández, hay que ver qué va a pasar. Porque no creo que se vaya a ir el PRM tampoco. El PLD, el PLD, ya hay un historial, hay hallazgos y hay ejemplos de lo que pueda pasar con el PLD. Oigan bien, de lo que pueda pasar con el PLD. Por ejemplo, ¿qué pasó con el PRD? El PRD, prácticamente el PRD ya desapareció. Sí, claro, claro. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? De una división interna donde nació el Partido Revolucionario Moderno PRM, que hoy es gobierno. Luis Abinader se llevó lo mejor de lo mejor del PRD y el PRD quedó en manos de Miguel Vargas y lo manejó como una empresa y se lo vendió a Mejor Postor en ese momento el PLD. Entonces, no digo que va a suceder lo mismo con el PLD, pero si Danilo... Si nos llevamos de la historia... Si, no, ya tenemos un punto de referencia. Y eso es lo que sucede. La fragmentación del PLD ahora mismo, ahora mismo, tiene el PLD en una situación difícil donde sus principales miembros y la fuerza del Congreso se le está yendo al PLD, a la fuerza del pueblo. Ya la fuerza del pueblo comenzó a hacer su proceso de reincrisión y está activo. Como decimos en el ambiente de pelota, que ya, atención, ya tenemos pelota, gracias a Dios, el próximo mes de noviembre. Ahorita Luis va a seguir dando informaciones. Los que quieran colocar su publicidad, ahí tenemos pronom publicitaria, nuestras personas nos pueden llamar para que coloquen su publicidad. Hay pelota y este año los gigantes van a dar sorpresa. Entonces, en el agosto popular, ¿qué se dice? En el ambiente de pelota, temporada muerta, los gigantes en temporada muerta reestructuraron el equipo, que a propósito dejaron 22 jugadores fuera ahora. Como debe de hacerse. Es mejor tú sacarlo y no que se vaya. Claro. Me explico. ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo en el Fernández? En esta temporada muerta, que no hay elecciones, que no hay política per se, reestructurando. Yo no veo el PLD haciendo nada. Entonces, cuidadito con eso. Cuidadito con eso. Así que, puede haber mucha sorpresa. Bueno, supuestamente, ellos están en una reestructuración partidaria en las bases del partido, tanto del comité político como comité central. Ahora, hay que ver varios puntos, porque no, por ejemplo, se puede decir, hay que reestructurar de manera teórica, sino que verdaderamente todas esas personas que llevan décadas, que son de las viejas escuelas, hay que irlas cambiando y darle paso a la nueva generación. El PLD necesita volver a conectar con los jóvenes, porque para nadie es un secreto que los jóvenes son la mayor fuerza electoral del país. Entonces, es un gran trabajo y ojalá que lo sepan hacer, porque es muy vergonzoso como salió después de 20 años el PLD. Bueno, nosotros vamos, veloz, a colocar parte del discurso, el primer discurso del presidente Luis Abinader, discurso formal que se dirige a la nación, un discurso que duró unos menos de cuatro minutos y vamos a ver, a recibir llamada, a ver qué le parece a la gente este discurso. Antes tenemos una llamadita por el 809-725-0505. Buenos días. Buen día, buen día hermano, Roberto. ¿A quién tenemos en línea y de dónde? Roberto Hernández. Roberto Hernández, el tocayo, adelante Roberto, ¿cómo estás? Todo bien hermano, todo bien, mira, me alegro de escucharle a tanto a ti como a la joven Marilei. Yo, sobre la fuerza del pueblo, ahora mismo, Leonel Fernández está con las ambulancias preparadas para recoger todos los heridos del PLD. Oh. Sí, en San Francisco de Macorís, en los próximos días va a haber una juramentación masiva de PLD, incluyendo un grupo que nosotros tenemos, que lo estamos organizando. porque se le va a hacer saber al PLD, especialmente a Damiro Medina, que es libre del PLD. Y mira ahora lo que pasó en Notas, con este muchacho, con el senador que se fue, Vargas. El senador que ganó ahora, Carlos Gómez. No, es el senador de Moca, si no... Sí, así es. ¿Y Carlos Gómez pasó a la fuerza del pueblo también? No lo sabía. No, pero espera. Tenemos llamadita 809-725-0505. Buenas tardes. Digo, buenos días. Sí, buenas. Sí, ¿a quién estamos en Lili? ¿De dónde? Sí, de Tenare. Le habla Roselio Tejada Lili, cariñosamente Lili. Adelante, Dili. Mire, ellos no hay que buscar un culpable en la derrota del PLD. El único culpable fue el grupito de Danilo y Danilo Medina que se creyeron que ellos eran dioses y que no necesitaban a Lionel Fernández. Y el Lionel tiene su gente, tiene sus seguidores que somos nosotros. Yo tenía cuarenta y pico de años en el PLD y por ser tan malo agradecido y por manejarse tan mal con los mismos periodistas. Por eso mismo fue que nosotros le dimos la espalda a ese traidor, a ese traicionero, porque Danilo no es más que un traicionero. Y usted sabe, mi hermano, que la traición duele y Danilo lo traicionó. Si quiere, yo te puedo poner un ejemplo como aquí en Denare. Aquí en Denare, cuando él llegó a este candidato, puso su gente en Baracaida, no eres tú que vas. Y ahí comenzaron los problemas. Y hasta aquí al fin lo tuvimos que dejar solo, ese ingrato, ese malo agradecido. O sea, ni un animal agradece más que Danilo Medina. Responsablemente yo lo digo. Aquí donde quieras. Ay. Un animal. Qué llamada. Gracias, 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 hermano, gracias, hermano. Ya, suelta. los pobres ya. hombre. Ay, me dio pena. ¿Cómo que tú dices, veloz? Ay, me dio pena, penita. Me dio, sí, pena. Ay, no lo maltrate así. Danilo Medina va a tener un gran, la historia le va a cobrar eso como figura política. La historia, ¿no? Lo están comprando ahora, cash. La historia, ¿no? Se lo están comprando. no. 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 Gracias.